Ni se creó ni escapó de un laboratorio. La Organización Mundial de la Salud, porque ya ves que decían, ¡ay, claro! Es un invento de China, es un invento de Trump, es un invento de López Obrador, ¿no? Ya ves que decía, este, Pati Navidad, es para controlar a Cristian y a los camarógrafos del planeta para que dejen de hacer tonterías, no, de esas cosas, nada. La Organización Mundial de la Salud dijo ayer que hay dos hipótesis y estas son las hipótesis, miren. El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud descartó que el virus se haya escapado por accidente de un laboratorio. Hay una liga directa, una coincidencia estrecha entre el mercado de especies vivas a las afueras de Wuhan con respecto a la coincidencia de varios productos que pudieron llegar a tener y transmitir el virus a los humanos. Sin embargo, realmente nos ha quedado claro que no es la fuente principal de estos contagios. Sin lugar a dudas, es el primer evento de transmisión masiva. La primera a través de un huésped animal y la segunda por medio de un alimento congelado. Las comparaciones genéticas apuntan a que probablemente uno de sus parientes más cercanos está en una población de murciélagos. Se está hablando también de que los productos congelados, sobre todo los cortes de carne congelados, los animales congelados, pueden llegar a preservar el virus una gran cantidad de tiempo en un estado altamente contagioso. Encontró evidencias sobre posibles contagios antes de diciembre de 2019. Ya investigaron el mercado de Wuhan, ahora están viendo que se tiene que extender hacia las granjas que proveían alimentos y especies hacia este tipo de mercados. Lo que sí se descarta prácticamente y definitivamente, prácticamente al 100%, o un porcentaje muy cercano al 100%, es que se haya realizado o creado con biotecnología para modificarse genéticamente y artificialmente a través de los laboratorios chinos. Duró al menos un mes. Los trabajos se subieron a cargo de 17 expertos internacionales y 17 investigadores chinos. El origen, tanto como podamos, del origen de un patógeno que ha entrado a la población humana. Es importante saberlo porque así podemos conocer cuáles son los rasgos genéticos de virus o de otros patógenos en su momento que les permiten cambiar de hospedero y esto finalmente nos va a permitir en un momento dado no solamente controlar, tener más aspectos, más conocimiento para controlar la pandemia, sino también para prevenir pandemias futuras. Gracias.